¿Tú sabes que hoy es el día del trastorno bipolar? ¿De verdad? Saludos. Buenísimo. Saludos a todos los bipolares. No, mejor no. Mira que básico el conocimiento que tenemos del tema. Como que es sí o no. Pero no, el trastorno bipolar es algo heavy. ¿Es calor o frío? Nada más. Muchos enuncian el trastorno bipolar como una característica así como si fuera algo divertido y como que, no, es que yo soy súper bipolar, es que soy súper loco, ando empastillado. Y bueno, la gente que sufre verdaderamente el trastorno bipolar lo pasa realmente mal. Sí, pues Hulk, por ejemplo. Batman, también es bipolar. Batman. Batman no es bipolar. Batman es emo. Pero también tiene un... Es emo. Tiene bipolaridad. Batman, weón. Sí, Batman es emo. Siempre llorando Batman, quejándose. Es emo. Viviendo ahí la oscuridad, weón. Pero después sale a la luz como millonario. Para de llorar, Batman, weón. Lo tenés todo. Lo tenés todo, weón. Y tiene a sus amigos que... El Robin. ¿Guardáis el auto en el río? Ah, lo tenés todo. Lo tenés todo. Au, ¿eso qué es?